¡Vámonos! ...y domingo de eliminación. ¡Se va a definir! ¡Fuerza! Los cinco caballeros que estarán en la semana final. ¡Vamos, continuamos! Pequeño tropiezo para Javier Sintrón. Tranquilo, venga, venga. Unico caballero en la lucha el día de hoy. Jacobo García recuperándose. De un corte en la mano izquierda. ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos! ¡Respira Javier! ¡Venga! Aprovecha Horacio Gutiérrez Jr. con velocidad. Sale de la alberca primero que Javier Sintrón y va a trabajar con los rodillos. Y llegará al área de la puntería. Hoy deben superar dos etapas. En la primera, deben ordenar las dos torres de cubos respetando el orden numérico. Izquierda, derecha. Ahí está el tres. Primero y la segunda torre. Posteriormente, deben derribar las torres con los sacos de arena. Cinco ahí mismitos. Y culminará en la primera etapa. En la segunda etapa, deben colocar dos sacos de arena en el canasto central. Pero para eso, los sacos de arena deben cruzar, atravesar las tres plataformas. Siete debajo del diez. Los tres orificios. Son dos sacos de arena en la segunda etapa. Arma las dos torres. Horacio Gutiérrez Jr. también lo hace Javier Sintrón. Primera batalla del viernes de sentencia. Todos vibrando en casa. Derriba Horacio. Derriba Javier. Están iguales. Derriba Javier. Comienza salida y vuelta. Abajito Javier, bajito. Regresa el borico. Lanza Javier. Derriba todos los cubos Javier. Le quedan dos, Horacio. Lanza Colocara. Ya está en la segunda etapa Javier Sintrón. La más complicada, por supuesto, el día de hoy. Debe colocar dos sacos de arena. Presten atención con eso. Sigue trabajando Guti. Lanza Guti. Derriba Guti. Y ahora pasará la segunda etapa. Coloca uno Javier Sintrón. Le queda uno Javier. Falla Javier. Por la victoria. Falla. Viene Horacio. Lanza Horacio. Lanza Javier. Venga, Javier. Uno en posición para Javier Sintrón. Los dos buscando el primer punto. Y Javier Sintrón. Ponen la pizarra. Uno a cero a favor del equipo de los famosos. Así comienza el viernes de sentencia. Uno a cero y el tiempo de Javier Sintrón. Dos trece.